El día de hoy vamos a realizar unos riquísimos sándwiches de manzana. Los ingredientes van a estar apareciendo en tu pantalla. Vamos a necesitar dos manzanas cortadas en cubitos, media taza de azúcar, dos cucharadas de harina y una cucharada de canela. Y por supuesto, pan de mono. Ahora que tenemos todos los ingredientes que son súper fáciles de encontrar y tenemos en casa, ahora sí, manos a la obra. Ya que tenemos perfectamente cortada nuestra manzana en cubitos, la retiramos y la ponemos a un lado para seguir el proceso. Entonces, recuerden que les dije que vamos a necesitar la canela, azúcar y harina. Y con todo eso vamos a hacer una mezcla. Ya que integramos perfectamente estos ingredientes, los vamos a hacer a un lado, a la tarde, porque vamos a poner una cucharada de mantequilla y ponemos a que se haga perfectamente nuestra manzana. ¡Vámonos! 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 en lo que nuestra mezcla sigue preparándose en el fuego nosotros vamos a integrar un poquito de leche con vainilla y un huevo porque cuando realicemos nuestros sándwiches lo vamos a bañar para llevarlos a la sartén y lo podamos frir perfectamente yo le puse un poquito de canela porque a mí me encanta pero si tú deseas ponerle o no, ya es a tu preferencia ahora sí, lo dejamos a un lado y nos vamos a la estufa porque ya está lista nuestra mezcla ya tenemos todos los ingredientes aquí listos en la barra y recuerden que ahora sí vamos a preparar nuestros sándwiches yo le quité la orilla porque a la familia casi no comemos la orilla del pan pero también recuerden que ya lo venden sin orilla yo los voy a cortar a la mitad porque somos muchos entonces para que nos alcance pero si ustedes lo quieren todo entero pues igual se vale ya que nos almacenamos recuerden que nosotros pusimos leche, vainilla, yo puse canela y un huevo con lo que nos vamos a bañar con lo que nos vamos a bañar si ustedes tienen una palita la pueden utilizar, en este caso yo no la tengo pero también lo vamos a hacer con nuestro teleno ya que se merecieron perfectamente los ponemos en un plato y los tenemos que ir de nueva cuenta a la estufa porque los tenemos que poner a freír con tantito aceite cuando ya estén listos y doraditos que sea a totojo ya nada más los retiramos y los decoramos a nuestro gusto ¡Vamos! ya los tenemos listos aquí en un plato vamos a decorarlo a nuestra preferencia recuerden que es muy importante que antes de agarrar cualquier alimento nos tenemos que lavar perfectamente las manos y tener medidas de higiene perfectamente ya tenemos listo nuestro plato ya que decorado a nuestro gusto recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales que están apareciendo aquí en su pantalla para que nos sigan y también ahí pueden ver todas nuestras manzanas decoradas de chamoy y chocolate que nos vamos a hacer recuerden que somos Apple Shop Campeche gracias